estamos llegando con las piezas del buzón por este siloet desde la tertulia en el propósito adventure que duró dos meses de la tertulia y aquí estamos con el pato, viste la gente allá hoy 2 de octubre, martes 2 de octubre los elementos del siloet el siloet cirito desde el parrofondero los diablos todos los que se presentaron hoy 2 de octubre está regresando a su liso natural vamos a lucebo ya, miremos poco pero en pausa la nueva plantilla vamos a ver vamos a ver y